Música Comenzamos la sesión de hoy, como sabéis vamos a tener tres ponencias seguidas por la mañana, tenemos toda la mañana por delante y bueno, a mí lo que me toca hacer es una introducción a los aspectos jurídicos relacionados con los caminos, los senderos, ahora lo primero casi explicaré la diferenciación entre, bueno, más bien es cómo me gusta a mí distribuir cuando se habla de derecho relacionado con todas estas materias entre los caminos, los senderos señalizados y el senderismo y bueno, son unas cuantas diapositivas, voy a tratar de ceñirme al tiempo, iré poco a poco regulando, si veis que en algún momento corro un poco pues es porque veo el reloj al mismo tiempo y por tanto quiero que me dé tiempo de terminar todo lo que quiero decir. Bueno, vamos a empezar, la foto esta es de aquí muy cerquita, de cuando en el año 2018 estuve paseándome por todos estos pueblos, incluso una tarde vine a ver a José Antonio y yo quería pues empezar con una reflexión que avanzaba ayer ya en la presentación sobre lo que supone para mí Santa Ana la Real, porque el libro ese que tenéis todos en la bolsa, ya os conté el origen de que lo tengáis en la bolsa ayer, la verdad es cuando lo escribí yo no había venido a Santa Ana la Real, sabía lo que se estaba haciendo pero luego realmente es como la consumación y cuando José Antonio y su pariente sacan el libro, pues la verdad es que es como un complemento, o sea es la consumación, decir bueno, yo he cogido las leyes, sabía lo que había que hacer, nadie lo había hecho y alguien ya lo ha puesto en práctica, entonces la verdad es que nos he querido simbolizar un poco el hermanamiento casi entre los dos libros, porque lo mío eran en materia de caminos, eran reflexiones y luego pues ellos han tenido que hacer los trámites, yo puedo decir, como luego diremos, que tienen que estar inscritos en el registro de la propiedad, pero claro, hay que sentar a la registradora de la propiedad, hablar con ella, preguntarle qué es lo que necesita para inscribirlo, que diga lo que le hace falta, que de pronto tú tengas que buscarlo, que a lo mejor no sabes ni cómo encontrarlo, etcétera, ¿no? Por tanto, vamos, hay un complemento para mí pues muy importante. Y me gusta empezar últimamente siempre por algo que el otro día en las jornadas de Valencia lo decía también, que yo he descubierto tarde y que quiero que todo el mundo desde el principio lo conozca. Y es los tres planos que a mí me parece que dentro del mundo del derecho se refieren a la materia que estamos tratando. El primero son los caminos, así de sencillo, es decir, el camino que se pisa, que tiene una regulación. Esa regulación es fundamentalmente estatal, porque se aplica la ley de régimen local, se aplica el código civil en su caso, se aplica la legislación administrativa, por tanto, es verdad que tiene un desarrollo en el mundo local, pero es cierto también, por otra parte, que tenemos la regulación estatal, mucho más sencillo porque para todos es parecida. Yo como digo, se concreta luego en la autonómica, pero la regulación viene a ser la misma. El segundo, no sé si se está acoplando un poco, el segundo es la señalización. Y en este caso ya estamos ante el camino ya, lo hemos dejado, lo hemos señalizado y estamos ante una regulación 100% autonómica. No vale, luego hablaremos de eso, no vale mucho el Estado en este caso. La regulación es 100% autonómica porque la Constitución lo determina así, las competencias han sido transferidas a las comunidades autónomas, no vamos a entrar más en el asunto. Por tanto, tenemos ahí todas las galimatías de regulaciones autonómicas. Y el tercero son los senderistas, es decir, las personas que transitan por los senderos y ahí ya el galimatía se complica mucho más, porque ya vamos a depender de la regulación de cada lugar y en concreto de cada espacio protegido, cuando son espacios protegidos. Por tanto, tenemos el camino, tenemos la señalización, pero luego en cuanto entramos en un espacio protegido, cambia la regulación. Dentro del espacio protegido hay una zona en la que se puede hacer y otra zona en la que no, se puede ir por aquí, no se puede ir por allá. Cuando no hay espacio protegido, depende de la regulación que hay en la comunidad autónoma, también hay una normativa propia ambiental, Red Natura 2000, etc. Por tanto, aquí estamos todavía con una regulación más compleja, autonómica también. El Estado en realidad en materia de senderismo yo creo que poco puede decir también. Mi reflexión no estuvo bien planteada desde el principio, porque yo venía del mundo del montañismo, en la década de los 2000, empecé, en los finales de los 90 y comienzos de los 2000, empecé a reflexionar sobre todo esto y como lo mío era el montañismo, empecé con la actividad. No nos dejan ir por aquí, no nos dejan ir por allá, que pasan los espacios protegidos, que no me dejan hacer tal cosa, no me dejan acampar. Pero claro, luego ya llegamos a todo el asunto de la señalización. Y entonces todavía no había muchos decretos de señalización, estábamos con regulación autonómica, con lo que era el manual de senderismo nuestro, ¿no? No había regulación apenas, sí que había alguna, pero no había apenas regulación. Y entonces era lo segundo. Y luego fue cuando, muy tardíamente, cuando empecé a escribir el libro, el año 2013, que fue del 13 al 16, cuando empecé a escribir el libro, cuando, por otra parte, conocí a Manolo Trujillo también y a otra serie de personas y tomé conciencia del gran problema de los caminos públicos. Y lo tercero que me preocupó fue ya los caminos, el suelo ese que se pisa, ¿no? Pero la verdad es que seguramente no me había preocupado porque no había dado con los lugares donde esto era una problemática muy seria, mucho más seria que las otras, porque se trataba de patrimonio público que estaba usurpado. Y eso es lo que me hace tomar conciencia, no solo de los caminos que están cortados, sino de los demás caminos también, pero del suelo que se pisa. Por tanto, ese fue el curso que yo hice y la verdad es que, bueno, no me parece lógico, o sea, lo hice mal. Tenía que haber empezado por los caminos, luego haber seguido por la señalización y luego por los senderistas, pero lo hice al revés. Hay quien ahora está pensando otras cosas. Hay quien estaba muy preocupado por los caminos públicos y ahora se ha dado cuenta de que los caminos públicos, cuando se cierran por parte de los propietarios o se usurpan, etcétera, la salida que tienen es el senderismo, el señalizarlos como senderos homologados y el que la gente empiece a pasar. Entonces, el reivindicar los caminos en sí mismo como patrimonio público tiene, pues sí, una importancia, pero la verdad es que a las administraciones no se les va a convencer de esa manera. Si a un ayuntamiento se le trata de convencer para que esté defendiendo los caminos públicos frente a esos usurpadores, le va a dar igual lo que le digamos de que usurpa o dominio público y de que suya, a mí qué más me da si no saco nada, pero en cuanto ve que la gente puede empezar a transitar, que se puede señalizar, etcétera, la cosa cambia completamente. Por tanto, también hay quien ha seguido otros caminos diferentes. Estamos con los tres elementos, pero que estamos ahí barajándolos de diferente modo. Por tanto, esta es la estructura que vamos a seguir. Vamos a hablar primero de caminos, luego vamos a hablar de senderos señalizados y luego vamos a hablar de senderistas el tiempo que nos dé, que es lo que me parece a mí que tiene menos importancia. No vamos a hablar de vías pecuarias. Lo había advierto ya que no vamos a hablar de eso. Por cierto, más o menos viene a ser la estructura del libro y las fotos, creo que todas absolutamente son fotos mías de aquellos tres años que estuve paseando por toda España, por todas las comunidades autónomas, absolutamente todas. Y bueno, en materia de vías pecuarias, pues hay cosas muy interesantes también ahora, incluso recorridos como es este en BTT, el recal del de abajo que es de Navarra. Vamos con los caminos. Lo primero, todo el código civil, cien y pico años, son bienes de dominio público, los destinados al uso público. Los caminos son bienes de uso público. Por tanto, en principio, en principio, los caminos son públicos y tienen uso público. En principio, hay matizaciones que luego veremos. Voy a comentar algunas fotos porque me parece especialmente interesante. Este es en Cantabria, la Calzada Romana del Vesalla, el Camino Real de las Oces, que son bienes de interés cultural. Están declarados bienes de interés cultural. Es un recorrido de 400 metros de desnivel aproximadamente, que si uno va por la Calzada Romana, es una gozada. Llegas arriba al puerto y bajas por el Camino Real, que es un camino del siglo XVII-XVIII, que veis también cómo está señalizado perfectamente y la verdad es que es un recorrido excepcional. El bien de interés cultural, luego hablaremos también de los bienes de interés cultural. ¿Qué pasa? Pues lo que estábamos diciendo antes, que son los nuevos usos los que realmente nos permiten esos caminos, que son caminos que vienen de los romanos, el tenerlos conservados y el que alguien se preocupe por ellos, porque sabéis qué cantidad de restos arqueológicos, pues están abandonados, nadie se ocupa de ellos, mientras que si los conseguimos darles una utilidad, está claro que van a preocuparse. ¿Qué dice el Código Civil? Bueno, pues que efectivamente los caminos son públicos, salvo los que pertenezcan a particulares. ¿Cuáles pertenecen a particulares? Pues no lo sabemos, no lo sabemos, no es fácil determinar, pero si es verdad que hay algunas reglas bastante fijas, un camino que va a una casa y acaba allí, suele ser particular, se ha hecho desde el camino público hasta la casa, un camino que va muchas veces a un pozo, un camino que va a una ermita, muchas veces también. Es decir que hay que interpretar un poco, si hay documentación perfecto, pero hay que interpretar el contexto y en general no hay muchos. Si yo tengo una finca y hago un camino para llegar de un lado a otro, evidentemente eso es un camino privado. Por tanto, caminos privados, claro que hay, pero bueno, habrá que tener, yo creo que no hacen falta para señalizar los senderos. Y luego hay quien confunde todo esto con las servidumbres de paso, incluso hay decretos de comunidades autónomas que utilizan mal el término servidumbre de paso, servidumbre, y la servidumbre, el Código Civil la establece cuando son dos propietarios privados y hay uno que tiene un fondo, una finca, a la que no puede acceder más que a través de las fincas ajenas. Entonces la servidumbre, la servidumbre que es de paso, consiste en que de esos dos propietarios, el que está rodeando al que queda aislado, tiene que cederle paso. Pero no es que todos cuando pasemos por un sitio exista servidumbre de paso porque la gente pasa por allí, es un asunto entre privados. Nosotros se llamará de otra manera, pero la servidumbre de paso no es entre privados, está dentro de una propiedad privada y solo le vale a aquel que es propietario de la finca que no tiene acceso al camino público o a la carretera, etc. En España, a diferencia de otros países, hay una extensa red de caminos públicos y la verdad es que no es muy necesario el estar pensando en los caminos privados. Son solamente como alternativas a veces que pueden hacer falta para completar recorridos cuando se homologan. Es verdad. Firma del propietario, autorización del propietario y ya está. A diferencia de los países anglosajones en los que los caminos son privados. Cuando muchas veces dicen es que en Escocia tienen obligación los propietarios de dejar pasar a todo el que no causa daño a la finca. Sí, es cierto, pero es que los caminos son privados. ¿Cómo no van a decir que le dejen pasar? Entonces lo ponen como ejemplo. Pero no, es que ahí todo el mundo puede pasar. Los caminos públicos los tenemos aquí que aprendan ellos. No somos nosotros los que tenemos que aprender. La red es la nuestra, la romana, en realidad. Ellos, pues bueno, son todo caminos privados, sus leyes lo ha hecho en la fin. Yo soy muy poco partidario de las cuestiones, de las legislaciones anglosajonas porque me parece que tienen un principio diferente. Desde luego, para nosotros no hay que copiar prácticamente nada. Lo que copiamos, malo. Todo va en la misma línea. Caminos públicos y salvo que pertenezcan a particulares. Algo importantísimo que se reitera en la Constitución, en el Código Civil y en la legislación de régimen local, los caminos son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Inalienables no se pueden vender, los caminos públicos. Son los bienes públicos, todos los bienes públicos. Son inembargables, no se pueden embargar y la clave está en imprescriptibles. No prescriben nunca. Es decir, que si un camino público era público hace 60 años, sigue siéndolo ahora. Basta demostrar que era público hace 50 años, hace 60, hace 100 años, para que siga siendo público. Porque no ha prescrito nunca. Puede estar desde hace 30 años, 40 años, sembrado de trigo y el camino sigue estando ahí. Porque no ha prescrito. Son imprescriptibles los bienes públicos, no solo los caminos. Por tanto, esto es formidable a la hora de coger los planos antiguos y empezar a demostrar la realidad, que hay caminos que sí están previamente. Esto se opone a la posesión treintenal, que hay un derecho de aquisión de la propiedad general por los 30 años de uso. Eso no cabe en este caso. Por lo tanto, son imprescriptibles. No prescriben nunca. Es una garantía para nosotros. Obligatoriamente deben estar inventariados por los ayuntamientos. Igual que un ayuntamiento tiene que tener inventariado este ordenador, si es del ayuntamiento, que no sé si es, pues también tiene que tener inventariados los caminos. Hay inventarios de caminos en España, pero yo diría que seguro que no llega al 10% de ayuntamientos que tienen los caminos inventariados, no llega seguro. Y me atrevería a decir que el 5% tampoco. No lo han hecho. Han inventariado los bienes que están dentro de las instalaciones, los aparatos que hay, etcétera, pero no han inventariado los caminos. Entonces, ha habido una dejación y eso es lo que ha servido a los propietarios privados para realizar las posibles usurpaciones, que no había ningún interés municipal por hacer un inventario de caminos públicos del municipio. Y claro, ahora hay que reconstruirlo todo. El ayuntamiento puede aprobar ordenanzas sobre caminos públicos. Y ahí hay muy pocos ayuntamientos de España que tengan ordenanzas. Predominan las ordenanzas en los municipios que lo han hecho a causa de las tareas agrícolas, de quién puede pasar y quién no. Y el uso de esos caminos agrícolas. En Extremadura los hay. En Castilla-La Mancha hay bastantes ordenanzas de caminos públicos de municipios de índole agrícola. Y en Andalucía también los hay. Bueno, pues no hay demasiados. No hay demasiados. Hay toda la pesquera porque es un municipio de Cuenca en el que llegó una alcaldesa nueva hace ya 12 años, yo creo, y empezó a hacer todo lo que José Antonio está haciendo. Lo empezó a hacer también. No llegó hasta el registro. Se quedó antes, pero bueno, recuperó los caminos, lo señalizó, hizo el inventario, hizo una ordenanza pensando, en este caso sí, en los caminos que habían sido usurpados por grandes propietarios, que lo querían como finca de caza fundamentalmente. Estos son los caminos de la pesquera, que por cierto, esta señal que fotografié aquí existía, pero había con muy mala leche, los propios agricultores de la zona habían destruido las señales. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento? ¿Qué tiene que hacer? Aparte, ya hemos visto el inventario, las ordenanzas, y aparte de eso, tiene una potestad de investigación, recuperación de oficio y deslinde. Perfecto. El ayuntamiento puede investigar el camino. Motu propio. También puede hacerlo si lo piden los ciudadanos. Pero vamos, motu propio puede investigar la propiedad del camino. Bueno, puede recuperarlo, con todo lo que significa ello. Luego el propietario alegará lo que sea, irá al juicio, a juicio se hace falta, pero para empezar, el ayuntamiento puede hacer la recuperación de oficio. No le convendrá enfrentarse mucho al propietario, probablemente, pero lo podría hacer perfectamente. Y luego, el final sería el deslinde ya. ¿Dónde está? Con los mojones, hay un acto de deslinde por el cual se diseña por dónde va el camino. Entonces, esto sería así. Porque una cosa dice, no le interesará al ayuntamiento enfrentarse al propietario. Si no le interesará a la propietaria. Eso es el debería ser. ¿Depende que tenga más dinero? El debería ser. ¿Y el ayuntamiento no es el deber? Eso es el debería ser. En realidad, lo que pasa es lo otro, me parece. Pero no siempre. No siempre, no. Es el deberante propietario. Es verdad. Yo, en el recorrido que hice por la Sierra de Aracena, llegué a la conclusión, no sé si es erróneo o no, de que cuando hay una de... Pero es lo mismo de siempre. Si hay un sitio donde todo el mundo tira papeles, todo el que llega sigue tirando papeles. Entonces, una vez que hay caminos cortados, pues ya cualquier propietario que tiene una finca como esta habitación, también lo corta. No es un gran propietario. Es uno que no quiere que se acerque nadie a su finca, simplemente. Entonces, eso se contagia. Con lo cual, pues efectivamente, empieza a ser masivo en algunos sitios. Incluso no hay que dejarse asustar a veces. No digo que este sea un caso, pero a veces he visto casos, y veremos alguno, en que hay puertas muy grandes, en los que la evidencia es de que eso es una propiedad privada. Entonces, no hay que dejarse asustar. Hay puertas gigantescas, que realmente están cortando caminos públicos, y que el propietario lo ha hecho precisamente para que se vea que eso es suyo. Es suyo. El camino público sigue por allí. Y a veces hay, bueno, puertas impresionantes para cerrarlos. Otro caso es el de Valle de Manzanero, que Manolo Trujillo lo conoce bien. El de Valle de Manzanero, en el que un propietario compra diferentes fincas, y que es lo que pasa habitualmente, cerca todo, incluidos los caminos públicos. Y el cerco se hace sobre todo. Claro, pues ahí, bueno, hay una historia, que no sé contar a él, de la reivindicación por parte de una concejala, fundamentalmente, de los caminos públicos que pasaban por estas fincas, que ha acabado en un juicio cuya sentencia nos hace bastante reciente, que efectivamente le han dado la razón. O sea, a la concejala impugnante, ¿no? Y el propietario es un gran propietario, el expropietario de Lecheclesa, lo que quería la finca, tenía sobre texto de quesos ecológicos lo que tenía una finca de caza. O sea, que, bueno, no voy a comentar mucho. Está en la provincia de Burgos, al norte de Burgos. Esa es la entrada a la finca. El caso que a mí más me gusta es el de Villascusa de Palositos, por la espectacularidad que tiene. Está en la provincia de Guadalajara, Villascusa de Palositos. Hoy día ya no existe el pueblo. Y os voy a contar por qué. Esta es la marcha que se hace todos los años, que llaman la marcha de las flores, porque van tal día como mañana a poner flores a... Este año creo que no lo hacen porque no he tenido ninguna noticia, no lo sé. A poner flores al cementerio de Villascusa de Palositos. Y entonces se reúnen familias para llevar flores a los fallecidos que están en el cementerio. Lo que ocurrió es lo siguiente. Y os lo cuento con esta foto. Me parece que no sé, hay otra más, pero con esta creo que me vale. Este es el cementerio donde van a poner las flores. Allí vivís la iglesia románica, siglo XII. ¿Y dónde está el pueblo? No está. Hubo un propietario que compró el 70% de las tierras y de las casas. Hubo una familia o dos, parece que una fundamentalmente es la que llegó al final, que fue siguiendo juicio contra este gran propietario porque tenía derecho de paso. Claro, es que su casa estaba en el pueblo. No le habían vendido su casa. Los caminos al pueblo seguían siendo públicos. Pero había cerrado todo el perímetro de lo que había comprado. Y entonces ganó esta familia, ganó el juicio. ¿Y qué hizo el propietario? Pues derribó todo el pueblo. Y el pueblo estaba ahí en esa loma a la derecha de la iglesia. Todo el pueblo lo derribó. Entonces es espectacular ir con los vecinos que van diciendo, aquí es donde estaba el frontón, aquí estaba el colegio, aquí estaba el lavadero, aquí estaba no sé qué. No existe nada. En este momento, pues ya veis lo que es una loma. Se ven piedras todavía por ahí, ¿verdad? De las casas. Y impunidad total. Impunidad total. Y no existe el pueblo. Bueno, ahí está. Bueno, ya veis la situación cuál es. Y en este momento todavía tiene todos los caminos cortados. Y nadie lo han conseguido, a pesar de las denuncias, a pesar de hablar con el delegado del gobierno, etc. Y la iglesia se está cayendo. Hay también denuncias por la caída de la iglesia, que es patrimonio. Está declarado bien de interés cultural. Pero llegaron bien que la iglesia se acabara de caer del todo. Y bueno, creo que es el ejemplo que me parece más conmovedor. Pero vamos, hay otros muchos. Minas de Orcajo, al sur de la provincia de Ciudad Real. Era un pueblo minero que, no voy a contar toda la historia, pero al final se abandonó. Y aquí estaba Minas de Orcajo. O sea, cuando todos los vecinos se fueron, y algunos de ellos tenían casas compradas, o sea, que era suya la casa, le daban una foto. Esto era Minas de Orcajo, lo que tenéis ahí arriba. Bueno, pues ahora es esto de abajo. La empresa minera, que era una de estas conocidas, arrasó todo el pueblo. Dejó solo el edificio principal, que es el grande que se ve ahí. Que ese sí que existe todavía, en ruinas, pero existe. Y arrasó todo. Y ahora es curioso porque hay propietarios que han ido a colocar, a señalar su finca. Se han ido allí, porque esas casas, algunas efectivamente, se habían hecho por las buenas, pero otras sí que eran propiedad. Ahí tenían escrituras y tal. Y han señalado allí, y se ve ahí curiosamente, hay fincas señaladas. La gente que, esta es mi propiedad, Minas de Orcajo. Y está al lado de la finca La Garganta, que no sé si os suena, es una de esas fincas clásicas donde iba a cazar nuestro rey emérito, que es propietaria de un noble inglés. Es la finca de caza más grande de España. Y está entre Córdoba y Ciudad Real. 17.000 hectáreas. 17.000 hectáreas. ¿Más extensión que el término municipal de alguna cosa? El duque de Westminster. El más rico de Inglaterra, después de la Casa Real. Bueno, pues suya es la finca. La tiene como subrandida a otros. Bueno, pues él se hizo cargo, él se cogió la vía férrea que había, la de las minas. Y bueno, vais a ver, evidentemente no era suya, pero lo integra dentro de la finca. Y tan chulo él, pues incluso pone este cartel. Fijaros que valla, la valla esta tiene un montón de metros de altura. Y pone la prohibición, propiedad privada, etcétera. O sea, propiedad privada. Y además sí es inabordable, o sea, no hay manera de entrar por ahí. Bueno, pues lo hace así. Y no solo eso, este hombre ha hecho muchas más cosas. Cuando uno entra en la finca, inmediatamente se acercan los guardias, los guardas de la finca. Te impiden el paso. El que reivindica que tiene derecho a pasar, dice, vale, de acuerdo, adelante. Voy detrás. Usted puede pasar, pero no puede salir del coche. Porque la finca no es suya. Si acaso puede ir por la carretera y tal. Una cosa espeluznante. Pues ahí está, estamos todavía con eso. Vamos terminando con el asunto de los caminos. El suelo que se pisa, ¿no? Y luego José Antonio entrará en todo esto. Yo solo quiero dejar esta diapositiva nada más. ¿Qué pasa cuando hay que demostrar algo? Pues tenemos que dedicar todo nuestro esfuerzo a buscar pruebas. Que al fin y al cabo estamos hablando del mundo del derecho. Y son pruebas, 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 pruebas. ¿Dónde las tenemos? Pues esto es lo que dice la ley procesal española. Nuestra ley de enjuiciamiento. Y esas son las pruebas que hacen falta. El interrogatorio. El interrogatorio de las partes. Los partes en conflicto. El ayuntamiento con sus funcionarios. Pues es todo. La empresa, etcétera. Quien sea el propietario. Los documentos públicos. Evidente. Todo lo que sean públicos. Pero también los privados. Que pueden ser interesantes. Los privados. Puede haber detalles en documentos privados. Que nos estén diciendo. Que aquello es público. Estoy hablando, por ejemplo, de escrituras. De tierras. Pueden dar las pautas. De si es público o no es público. O de por dónde iba. Estoy hablando todo el rato de la usurpación. Pero no es solo eso. Es también determinar por dónde iba. Porque puede haber. Ha habido cambios durante el tiempo. Que un camino que iba por un lugar. Ahora va por otro. Hay que saber por dónde realmente iba. Porque lo que es público. Es por dónde iba en su momento. Porque no ha prescrito. Y para conocerlo. Pues hace falta todo esto. Luego el dictamen de peritos. Y ahí pues hay gente especializada. En caminos. Para deducir de las pruebas que existen. A mí me gustaba lo que decía Javier Campillo. Que decía. Preguntar al camino. Preguntar al camino. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Quién pasaba por aquí? Y a partir de ahí. Pues ir incorporando los documentos. Etcétera. El reconocimiento judicial. Si se digna a su señoría. De ir a ver las cosas. Que a veces esto pasa. Excepcionalmente. Y por último. El interrogatorio de testigos. Y de todo esto. Lo que está pasando. Pues es que ya sabemos. Que la mayoría. Pues se están muriendo ya. Porque son muy mayores. Y es importantísimo tener el registro. Y yo en muchas ocasiones. Se he recomendado. Cuando me planteaban estos problemas. Que se grabe a las personas mayores. Que graben entrevistas. Porque eso queda ya. Como prueba. Y es que a lo mejor algunos. Y dices. Sí. Íbamos todos. Hacíamos la romería. Íbamos por ahí. A tal sitio. Íbamos a una finca. Recogernos. Y luego traíamos por allí. Bueno. Pues todo eso. Hay que documentarlo. De alguna manera. Y no solo esos interrogatorios de testigos. Vivos. Sino que se podría. Entonces sería ya. Prueba documental. Porque adjuntaríamos vídeos. ¿No? Pero. Pero valdría esa prueba. Para saber. Para determinar. ¿No? La. El camino. Todo esto. Todo esto. Lo tenéis desarrollado. En estos. En estos. Vídeos. Que están colgados. En la página web. De la FEDME. Estos dos. El uno es sobre. Sobre el procedimiento. De recuperación de caminos. Y el otro es sobre. Jurisprudencia. ¿Qué dicen los tribunales? Sobre esto. Son vídeos súper caseros. Porque la he hecho es por mí. Con mi ordenador. La de la red y casa. Y son un powerpoint. ¿No? Y luego con Antonio Turmo. Hicimos esta ficha también. Muy sencilla. Sobre la recuperación de caminos públicos. Porque esto viene. Pues cuando. Cuando empezamos a preocuparnos. Por estos temas. Que ya digo. Que es una época. Pues relativamente reciente. Vamos a los senderos. Vamos. Un vuelco a todo lo que estábamos diciendo. Vamos ya. A señalar. Señalización. Pasos a diapositivas. Porque hay cosas. Que están pensadas. Para la gente. Que no sois vosotros. Y vosotros. Esto lo sabéis perfectamente. Como se introduce. La señalación desde Francia. O sea. Que no la generamos nosotros. Sino que nos vino. Y la cogimos. Esa es la realidad. O sea. No hemos inventado nada. Que es compatible. Con otro tipo de códigos. Eso. Hay que decirlo siempre. Para que nadie se asuste. Porque no. Es que nuestro espacio protegido. Me acuerdo cuando. Cuando el GR11. En el Parque Nacional de Ordesa. Se acababa. Cuando se entraba en el Parque de Ordesa. Y luego salía por la otra punta del Parque de Ordesa. Porque el Parque de Ordesa decía. Que no se podía señalizar. Más que con señalización de parques nacionales. El parque. Estamos hablando. Hace no mucho tiempo. Hemos conseguido que esto mejore. Por eso es compatible con cualquier otro tipo de señalizaciones. De códigos. De numeraciones. Etcétera. Esto ya sabéis lo que es. Y me lo omito. Que la diferencia con otro tipo de señalizaciones. Es que los senderos nuestros van en red. Y eso de que hay una red. Hay que reivindicarlo. Creo yo siempre también. Me ha tocado hablar con demasiada gente. Que no era de nuestro ámbito. Y entonces ya sé lo que hay que contarles. Y una de las cosas. Es que vean que es una red. Que no consiste en hacer un sendero de aquí a allá. Sino que tú puedes ir diseñando tu propio itinerary. Cuando tienes la red. Eso a la gente no se le ocurre. El PR no sé cuánto. Pues de aquí a allá. Espérate un momento. Que es que hay una intersección. Que se corta con otro. Ah. Eso es una cosa interesante. Que hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo porque a la hora de venderlos. Municipalmente es importante. Tampoco se sabe por ahí. Que tenemos un manual. Que seguimos unas reglas. Que las marcas son nuestras. Sino que parece que hayan venido del cielo también. Y que se puede utilizar por cualquiera. Y eso. La culpa es nuestra. Que no hemos sabido probablemente explicarlo. En todos estos años pasados. Y habrá que hacerlo. O sea. Que tienen que saberlo. Y ya aprovecho para comentaros una propuesta que os haremos. Vamos que haremos. Que tenemos claro. Que el manual de senderos. Tiene que convertirse en un reglamento de la FEDME. O sea. Que no es solo un manual. Que no tiene ninguna virtualidad reglamentaria. Dentro del ámbito de nada. Sino que sea un reglamento como los demás. Entonces vamos a ver si conseguimos el hacerlo. No hay prisa. Pero. La homologación. Ya sabemos que las marcas son de la FEDME. La homologación es de las federaciones autonómicas. Los técnicos de senderos. También tenemos la titulación estatal. Pero ahí está la posibilidad de que sea autonómico. Yo con tiempo creo que hay que proponer ya que haya un acuerdo para ver cuándo es autonómico. O sea. Cuando las federaciones autónomas pueden hacer sus cursos. Qué valor tienen esos cursos. Porque lo estamos haciendo sin tenerlo escrito. Entonces vamos a poner por escrito lo que estamos haciendo nada más. Tenemos un problema que no hemos resuelto. Que es el problema del mantenimiento. Todos. Los decretos tampoco lo han resuelto. Salvo alguno que dice que se encarga la administración. Pero no lo hemos resuelto. El problema del mantenimiento. Y es un problema. Siempre hemos dicho que había que hacer. Había que. Tenemos que lograr que los políticos que se hacen la foto cuando se inaugura el sendero. Se hagan la foto también con el mantenimiento. Pero no sé cómo se hace. Entonces. Es un problema grave. Y. En materia de regulación. Dependemos completamente de las comunidades autónomas. Cada una es de su madre y de su padre. Primera regulación. Damos un avisazo rapidísimo. 96 País Vasco. Súper valientes. Porque no se sabía lo que. Que tenía que contener una regulación. Y ellos se mojan. Y hacen una regulación. Que en realidad luego todos hemos seguido esa línea. Variando más o menos. Pero la verdad es que. Fue importante. Pues ahora ya está muy antigüada. Pero fue importante porque. Porque realmente había que inventarla y la inventaron. La segunda fue la de Asturias. En 98 también. Que lo que hacía era mejorarla. Y acercarla más a la administración. La tercera fue la de La Rioja. Que es la que nunca me queremos enseñar. Porque no reconoce los senderos GR, PR y SL. Para nada. Sino que reconoce unos senderos. Habla de otras cosas. Y incluso está pintado todo con esas. Esas naranja y amarilla. Que. Que. Bueno. Pues se inventaron entonces. Parece que financiaban todos los senderos. La caja de ahorros. Caja Rioja. Y es la que inventó todo esto. Pero. Nos vamos allí y nos encontramos que sí que hay GRs. O sea. Que. Que de pronto. Pues no mucho. No mucho. Pero es verdad que la federación riojana se ha encargado de convencerles. De que tienen que. Pero no han cambiado la legislación. Con lo cual. Como estamos con la legislación. La legislación. Este GR sería ilegal. O sea. No. No. Y es largo. Es el sistema ibérico. Pero. Pero. No está en la regulación. La regulación dice. Otras cosas. O sea. Se nos ha escapado. La de La Rioja. El año 2001. Junto con Antonio. Fundamentalmente. Y algunos más. Hicimos un modelo. Para. Pensando que. Ya las federaciones iban a. Empezar a regularlo. Todas ellas. Las comunidades autónomas. Iban a empezar a regularlo. Y de esa manera las federaciones podían presentarlo. Hicimos un modelo. Con las regulaciones que había allá. La siguiente fue la comunidad valenciana. Que ya conocía el modelo. Lo siguió en algunas cosas. En otras cosas no. Tiene algunos artículos muy. Muy dudosos. Pero no vamos a entrar en ello. La siguiente fue Canarias. Para mí una buena regulación. Una muy buena regulación. Que se tergiversó todo por parte de los funcionarios del Cabildo. En determinado momento. Que pensaban que quien tenía que homologar en Arellos. Cometimos el error de darles cursos a los técnicos del Cabildo. Y entonces nosotros lo hacemos. Lo homologamos. El mismo que lo hacía lo homologaba. A ver. Un momento. No, no. Es que es mi isla. A ver. Lo que hace falta es que vaya uno de otro lado. A verlo. Para homologarlo. No lo comprendieron. Y ya ves que eso. Pero la regulación no era mala. La regulación era buena. Para que se torcieron otra serie de cosas. Ceuta lo que hizo fue coger directamente el modelo que habíamos hecho el año 2001. Y convertirlo en regulación propia. Sabéis que hay la comunidad. La ciudad autónoma. Es todo. Ayuntamiento, comunidad autónoma, provincia y todo. Solo hay un organismo. Y la verdad es que muy bien. Cogió la regulación. La aprobó. Y no les hacía falta realmente nada más. Las redes de senderos de Ceuta. No son muchos evidentemente. Pero es lo que tienen. Navarra en 2011. Navarra en 2011 da un paso importantísimo. Y ahí Chema es bastante causante de ello. Y es que reconoce ya los senderos como instalación deportiva. Y todo el decreto es un decreto muy de la federación. Porque es un decreto en el que claramente deja su impronta el uso deportivo de los senderos. Y es un decreto deportivo. Por resumir mucho. Pero llega Aragón el año siguiente, el 2012. Y entiende que los senderos son turísticos. Y lo que hace es establecer una regulación de los senderos turísticos de Aragón. Que, bueno, pues nadie dice deportivos. Y la federación tiene un papel muy secundario. Se hace, como sabéis algunos de vosotros que estabais entonces, se hace por parte de la FEDME, en contra de lo que la mayoría pensábamos, se hace una cesión de las marcas al gobierno de Aragón. Que caducará el año que viene, por cierto, me parece. Y habrá que pensar qué hacer con ello. Y a partir de ahí, pues se empiezan a señalizar. Están bien señalizados, eh. Y se empieza a meter muchísimo dinero en senderos. O sea que es verdad que está la red mucho mejor señalizada de lo que está el mundo rural preparado para alojar a los senderistas que puedan llegar. O sea que da mejor la señalización que el alojamiento y que otra serie de cosas. Pero vamos, pasamos del anterior, que era Navarra, que era deportiva, una revolución deportiva, a la de Aragón, que fue el 2012, turística. Y llegamos a Andalucía y aquí ya, entre lo que contó David, yo creo que ya es suficiente, ¿verdad? Porque damos un paso trascendental. Y es que en el Parlamento se debate sobre senderismo. Y eso no se había hecho nunca. Y esas comisiones que veías en las fotos que él puso ayer, en las que había, no sé si he puesto alguna o no, sí, bueno, hay una ahí, ¿verdad? En las que intervenimos algunos, ahí está Julio también. Y, bueno, yo creo que eso de que los grupos parlamentarios no soyesen lo que nosotros planteábamos, pues fue providencial. Incluso, esos vídeos se pueden ver todavía, ¿no? Pues podríamos rescatarlos algunos de ellos porque estoy seguro, por ejemplo, la intervención de Julio, no me acuerdo cómo fue, pero seguro que decía cosas que se podrían rescatar como sketch prácticamente para hacer un poco el enfoque de las cosas, ¿no? Entonces, damos un paso de gigante, aunque es verdad que la ley queda muy recortada. La ley que teníamos pensada no era esa, pero es una ley. Entonces, ahí, como decía un jurista, un profesor, un catedrático de hecho administrativo, me decía que era un trampantojo la ley. Y le digo, pues sí, es verdad, pero es una ley. ¿Es verdad? Entonces, ¿qué quedó como un trampantojo? Sí, porque efectivamente es una pintura en la pared que parece que sea otra cosa, pero realmente el trampantojo ese tiene una puerta por la que entras y sale el decreto. O sea que, efectivamente, ¿no? Pero es verdad que él se daba cuenta, que él no estaba al tanto de cómo había surgido. Y luego ya sale el decreto y se da el siguiente paso del que habló él también, David, que fue la propuesta de ley de caminos públicos, en la que Manolo Trujillo estuvo implicado también al 100%. Y ahí se quedó, como contó David, parado, cuando llegó el nuevo gobierno. Y ya veremos a ver, pero tampoco hay ninguna. Pero ahora vemos que sí que hay alguna. A raíz de aquello, bueno, pues van surgiendo leyes. La de Baleares estaba preparada ya, la conocíamos cuando hacíamos la de Andalucía, o sea que la tenían preparada, y trata sobre caminos públicos y también sobre senderos. Pero la parte de caminos públicos es buena y la de senderos no lo es. Entonces, no sé si os cae, estáis de acuerdo los Baleares, pero la de senderos no es buena. Es verdad que no se reconoció la posición de la federación de allí, la federación Balear. O sea que se hizo, quedó muy desdibujada. Sin embargo, la de caminos, la verdad es que quedó bastante completa. Puede gustar más o menos, pero está muy completa y es útil. Y era para caminos de Mallorca y Menorca, no para Ibiza. Curioso, ¿eh? Esto yo lo he puesto como ejemplo en algunos lugares que dicen, no, es que esto no es todo igual. Y digo, muy bien, pues fíjate, se puede hacer una ley que se da de aplicación solo en dos provincias. No hay ningún problema. En dos territorios. Se puede manejar ese elemento cuando no le parezca. Si quiere hacer una regulación para Andalucía Oriental, pues se puede hacer una regulación para Andalucía Oriental. No hay ningún sitio, se dice que esté prohibido. El 2019 se aprueba la de Murcia, que es ley también. O sea que las últimas han sido leyes ya. En el Parlamento también se debate. Se presenta primero, si no recuerdo mal, por Podemos, la primera. Y una vez que se presenta por Podemos, son reticentes los grupos parlamentarios, como pasaba en el caso de Andalucía, no con el texto, sino con la presentación de Podemos. Y entonces acuerdan presentarla. Me parece que eran todos juntos. Y entonces, ¿modifican algo? Sí. El único problema aquí era que no le importaba la ley, pero sí le molestaba que lo presentase por Podemos. Eso es, exactamente. Entonces, aceptaba la ley y la firmaba en red. Eso es, sí, sí. Y al final, como tenéis aquí, los cuatro portavoces parlamentarios, felices, porque fue por unanimidad. O sea que la de Murcia fue por unanimidad. El asfalto, yo creo que no se ha desarrollado, el asfalto, un desarrollo todavía reglamentario. Y yo creo que no se ha llegado a desarrollar, me suena. Se hizo un intento también, porque aquí no va a salir, no, la pidieron nuestros compañeros en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Pero al final no procedó. Nada, imposible ahí. Madrid es un muro. Pero claro, fijaros, he estado nombrando donde había regulación que es autonómica, como decíamos, y hay un montón de sitios donde no la hay. Como pasaba en las demás antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en Castilla y León, por ejemplo? ¿O en Cataluña? En Cantabria también no lo pidieron. Cantabria ya está también aprobada. Decreto. Está aprobado. Muy recientemente. Es verdad, no lo he puesto aquí. El último es el de Cantabria. Es verdad. ¿Cataluña no tiene? No, no tiene, no. No tiene. No tiene, con lo cual, pues los problemas que tiene. A veces cuando se habla de los problemas de algunas federaciones, en cuanto a Cataluña, en relación con todo esto, claro, pues sí, claro que tiene problemas. Que se le están comiendo el terreno con señalización de otro tipo, las comarcas y tal. ¿Qué vas a hacer? No va a hacer nada. Por lo tanto, hay muchas que no tienen. Y la básica realmente en toda España, por el número de kilómetros, es la nuestra. Pero tenemos caminos naturales, nuestros buenos amigos, que sabemos que tenemos muchos kilómetros homologados conjuntamente. Sobre todo los grandes ríos y una serie de senderos. ¿Por qué están homologados? Pues creo que ahora lo veis muy claro. He mencionado en alguna regulación que se reconociesen los caminos naturales. Se reconoce la señalización GR, PR y SL. No hay regulación de caminos naturales. No son legales. Si se plantea un camino natural, se puede plantear, igual que yo puedo plantear aquí dentro del municipio, un camino municipal, ¿no? Pero la regulación autonómica no habla de caminos naturales. Caminos naturales, y eso, ahí Jesús también sabe bien la posición que tienen, para desde mi punto de vista, tiene una posición arrogante. Tienen dinero. Pero el dinero lo hemos puesto nosotros. De eso no parece que no se den cuenta. Y digo, así, arrogante sobre los demás. Están haciendo los caminos con un presupuesto que es diez veces mayor al que estamos utilizando nosotros para trazar los GRs, ¿no? Y llenos de, ya sabéis, de barandillas de madera, este tipo de cosas. Y, bueno, pues no está. La clave de todo esto está en la señalización del GR. Si no, pues depende. ¿Qué hicieron? Hablamos de leyes, y lo digo para que nadie se llame a engaño. El año 2015, con una técnica que utilizó entonces el gobierno del Partido Popular, y no tengo nada en contra del Partido Popular en algunas cosas, pero desde luego en contra de este sistema de legislar, lo haga el partido que lo haga, estoy completamente en contra, utilizó la ley de Montes, cuando se aprobó, se modificaba la ley de Montes, y entonces en una disposición adicional sexta, establece la regulación de los caminos naturales para toda España. ¿Qué valor tiene esto? Cero. Cero. Es regulación autonómica. No puede ser regulación estatal nunca. Y lo saben porque no lo han aplicado. Bueno, ¿qué pueden hacer? Hombre, pues claro, cuando se hace un camino natural, en su pliego de condiciones, ellos ponen las condiciones que les da la gana. Entonces, si dicen la regulación de caminos naturales, es la que hay en la disposición adicional sexta de la ley de Montes. Una disposición adicional, y sexta además, o sea, estaba ahí toda la regulación metida, ¿no? Bueno, entonces, esa época fue terrorífica. En parques nacionales también, aunque no vamos a hablar de ello. Bueno, y claro, ¿qué pueden hacer? Hombre, pues en el pliego de condiciones, en el que se hace, por el que se hace el sendero, este camino natural, pues se mete todo eso que están diciendo. Eso sí que lo pueden hacer. Y si no lo ponen el dinero, pues sí, claro, eso sí. Eso sí. Pero lo que no pueden hacer es establecer una regulación. No la han aplicado yo. Que yo sepa, no la han... Vamos, yo documentos que he visto jamás he visto que pongan esto. Ni su página web, ni lo tienen afortunadamente escondido, porque es una vergüenza esto. Pero no contentos con ello. Esto, fijaros, esto es de 2015, 20 de julio de 2015. Y antes, en mayo de 2015, habían aprovechado también la disposición final séptima de la ley de medidas urgentes en materia concursal para establecer la declaración de interés de determinadas obras de mejoras de infraestructuras rurales y otras infraestructuras. Y ahí estaba el listado de caminos públicos. ¿Qué quisieron poner? O sea, ¿qué técnica legislativa es esta? Una disposición final séptima de las medidas urgentes en materia concursal. Una ley cambia una ley. Entonces nos vale cualquiera. Es lo que pasaba siempre con la ley de presupuestos. Cambiaba cosas muy variadas. ¿Cómo puede ser esto, por Dios? Bueno, pues sí, efectivamente, ya se declaró en interés general y entonces se podía actuar de determinada manera. O sea, que eso pasa con caminos naturales. ¿Vías verdes? No digo nada porque va a hablar Jesús luego de las vías verdes. ¿Verdad? Me lo paso. ¿Camino Santiago? No existe. En principio no existe. Si vemos la regulación en diferentes comunidades autónomas que hemos mencionado, se habla de GR, PR y SL. Camino Santiago no existe. Ahora bien, hay normas de algunas comunidades autónomas sectoriales bastante diversas. La más importante de ellas es la ley de Galicia. Galicia tiene una ley para el camino de Santiago, que es para los caminos de Santiago, es decir, todos los seis o siete que confluyen en Santiago y establece la medida del camino, bueno, todo. La verdad es que es una... Y es por ley, además. Y hace muchos años ya. Es del 96. O sea que... ¿Eh? ¿Portugal? Sí, pues, jate, no lo sabía. Vale, pues espérate. ¿Portugal entero? Sí. Pues esta es antigua y la verdad es que, bueno, pues sí que... Vamos, desde lo cual ha sido muy útil, porque además establece la posibilidad de expropiación, etc. Bueno, son estos caminos que hay ahí arriba. Quería enseñar, para que veas la importancia de las costas, me lo encontré, es un pasquín que me encontré pegado en una farola. Y es un ayuntamiento que dice... Que hace una asociación, el Souto de Perros. Que los afectados insisten en que el cierre en cuestión no respeta la distancia mínima exigida entre el eje de la ruta de peregrinaciones ni al monumento ahí emplazado, la capilla y tal. O sea, que hay unas distancias, no se cumplen porque las propiedades privadas las han acercado y los vecinos hacen una manifestación en la que se convocaba aquí, con este pasquín que había aquí. En Navarra, pues en Navarra también hay un decreto que delimita y protege el camino de Santiago. Más suave que la ley de Galicia, pero también tiene su decreto regulador. Bueno, estas son cosas que dice, que nos las pasamos. En Castilla y León, Castilla y León es más suave todo. Lo que hace es una delimitación simplemente. Una delimitación. Y luego cada ayuntamiento hace su plan. Entonces yo he puesto uno aquí, me parece, el de Vega de Valcarce, que está en la provincia de León. Y entonces es curioso este, porque cuando hace el plan municipal del camino de Santiago, o sea, cada uno va, el trozo subido del camino de Santiago, tiene un plan municipal, desde que entra el municipio hasta que sale. Y resulta evidente que es necesaria una regulación supramunicipal que homogeneice todo el recorrido y debe evitarse establecer unas condiciones diferentes para cada municipio. O sea, que el propio autor del documento ya está avisando. Y se propone, se propone una normativa de carteles informativos definida en cuanto a asociación preferente señalada en los planos de nación. En fin, va hablando. Y luego dice, se colocará el menor número posible de carteles. ¿Dónde? Pues si es que lo que le hace falta es un manual de señalización de senderos. Entonces, bueno, pues, sin embargo lo hace en un municipio, porque lo que puede hacer es que el plan municipal, este es uno que estaba muy completo, por eso lo cogí, el de Vega de Valcarce, que es un pequeño pueblo que hay en la provincia de León, llegando ya a Galicia. ¿En Andalucía? Pues ya lo hemos deducido. No tiene regulación. Solo tiene dinero que le sueltan. ¿No, Julio? Y mucho. Y mucho. No tiene regulación. En torno a 170.000 euros por provincia de Año. Claro. Y ahí el más listo es Juanjo, que ha conseguido que el camino de Santiago sea GR. Con lo cual, el camino de Santiago en Málaga es GR. Y ha comprendido lo que comprendió Caminos Naturales también, que cuando existe realmente es cuando se convierte en un GR. ¿Y qué pasa con el camino de Santiago? Pues que efectivamente no tiene regulación. Con lo cual, pues pintar por aquí y por allá, incluso el camino francés, pero sabéis que según como cualquiera puede pintar, porque no hay una homologación de nada, pues llegas a cualquier municipio, y claro, están las flechas por todas partes, porque todos los de los bares, para que vayas por su calle, pues han pintado la flecha amarilla por un sitio y por otro. Claro. Entonces no hay manera de hacerlo. Y bueno, hay Caminos Santiago, vamos, yo he visto cosas curiosas en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues he visto cosas muy curiosas en el camino de Santiago, que dice, bueno, ¿quién ha podido señalizar esto en una urbanización? Todas las manzanas, siguiendo un recorrido por toda la urbanización, con la flecha amarilla, siguiendo las calles, ¿verdad? Pues todo lleno de flechas porque va por las casas, ¿no? Y son cosas que no existen, en Madrid no existe nada, ni senderos ni nada. Caminos Santiago, sin embargo, ahí está. Seguimos. Y ya vamos más rápidos. La regulación de costas. Todo lo que sea orillas del mar, regulación de costas, imprescindible. Ahí estamos con legislación estatal, porque costas es estatal, aunque realmente las oficinas estén en la comunidad autónoma, etcétera, pero costas es estatal. Por tanto, ya depende del nivel de transferencia que haya en la gestión, en cada comunidad autónoma. Pero costas es estatal. Por tanto, ahí tenemos un elemento estatal. Las riberas. Los ríos. Pues lo mismo. Ley de aguas. Estatal. Y lo que haya autonómico. Pero claro, son las confederaciones, según lo cerca que esté, son las confederaciones hidrográficas. Por lo tanto, ahí tenemos otro elemento, otra regulación más, la de aguas. Y no es solo como en este caso, que es un río, sino que también pasa con los canales, con los embalses, la orilla de los embalses. Por tanto, hay bastantes caminos que realmente tienen que ver con las confederaciones hidrográficas y que, por tanto, habrá que ir a la normativa de aguas. Este canal de Castilla que está completo para andar o para ir en bici. Y la verdad es que está muy bien. Carreteras. Entonces, todos, bueno, la mayoría de vosotros habéis señalizado sendero y sabéis el problema que hay con las carreteras. La señal de la derecha es de la Sierra Tramuntana y la verdad es que está bien porque pusieron la señal de precaución senderista que en la mayoría de los sitios, como es una señal que la tiene que autorizar la delegación de tráfico provincial, yo creo que es autonómica, yo creo que es provincial, pues muchas no la reconocen. Y, sin embargo, es fundamental, el estar, Camino de Santiago sí, pero es fundamental el avisar lo que es paso de senderistas, ya que nos ponen el paso de los corzos, pues que nos pongan también el paso de los senderistas y que lo avisen y que pueda haber reducciones de velocidad. Está Antonio, es de tu comunidad autónoma, está de la valla, entonces, bueno, pues hace lo que se puede y, claro, el problema está cuando llega el sender a una carretera y luego continúa, hay que andar por la carretera y continúa en otra punta porque carreteras, normalmente, no deja pintar en la carretera y, bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Poniendo 10 metros antes de llegar a la carretera un cartel diciendo vaya a la carretera y cuando llegue a la carretera vaya a la derecha de 500 metros, en fin, luego, pues lo que hay que hacer es pintar esto y que hagan lo que les dé la gana, que lo borren como si fuese un graffiti, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí que es, efectivamente, es un problema y, bueno, el tráfico, lo mismo, otra ley que se aplica, la ley de tráfico, yo lo consulté todo esto a la Guardia Civil cuando estaba haciendo el libro y para mí fue una sorpresa el que los grupos tienen que transitar por la derecha, no por la izquierda, yo no lo sabía y hablando con la Guardia Civil me lo dije, pues ni idea de que personas individuales van por la izquierda pero grupos van por la derecha, ¿no? Es Antonio Turmó, estoy aquí atrás. Ahí leíes. Un momento, antes de que pase sobre la carretera, yo aprovecho que es una cosa que tienen que decir. Sí que hay un acuerdo con el Ministerio del Comento, aquí en el Federación tuvimos contacto con el Ministerio del Comento y se incluyó en, bueno, en las reuniones se incluyó en los pliegos de prescripciones técnicas particulares para la relación de habitaciones y de esos pliegos en el interior en que cuando un camino convolvado pasaba a buscar una carretera y hacían una hora, recondicionamiento, lo que sea, restituían ese trazado, esa comunicación y lo sumía en carretera y el último ejemplo porque hace poco en el grupo del técnico de los senderos que tenemos salió hace unos meses, salía el pliego y estaba con el contenido ese asunto, es decir, si hay un camino homologado y lo buscan en la base de registro de tener un homologado para la tradición española, es decir, va a aparecer ahí, si hay algún camino homologado por esa zona donde vayamos a hacer la situación de carretera, tenemos que restituir, oye, pues si nos hemos cargado de poste fresa, a cuatro poste fresa, vamos a hacer una concentración de varios caminos a un túnel o algo así, pues tenemos que restituirle el paso y la señalización, por lo cual es un avance que ya dijimos en su día que hay que trasladar a todas las federaciones autonómicas, a todas las comunidades autónomas, a los competentes de carretera en cada lugar, situaciones, gobiernos juntas, autonómicos, pero que por lo menos ya a nivel estatal sí que está recogido, o sea que bueno, algo es algo, luego en la señalización pues lo tenemos más complicado, a respuestas no, de ser difícil. Y luego las carreteras que cruzan los senderos señalizados son autonómicas, la mayoría yo creo, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que sí, a ver si es verdad, pero sí tienen que recurrir porque yo me acuerdo por lo que me han comentado, pues en muchas ocasiones que el camino es evidente, pero carreteras como lo hace en su oficina, hace todo el diseño de la carretera, pasa olímpicamente, o sea que a ver si conseguimos algo con esto efectivamente. En Extremadura sí que hay una ley que regula los caminos desde 2001, pero la verdad estaba pensando en los tractores y en el mundo agrícola, no estaba pensando en senderos señalizados. Y luego la integra con algún perfil un poco más peculiar en la ley agraria de la ley de 2015, que es más o menos la misma regulación, pero no está pensando en senderos señalizados, los caminos, están pensados en los usos agrícolas, en los tractores en concreto. Hay también en Baleares hay un caso que es una ley que regula un camino, o sea que eso también se puede hacer, una ley que regule un camino. El Camino de Cabals tiene una ley propia, es verdad que cuando se hizo fundamentalmente era para poder expropiar los terrenos, entonces tiene una virtualidad fundamentalmente expropiatoria, o sea, con arreglo a la ley se podía expropiar para hacer el camino, es otra posibilidad que no hemos utilizado, más que en este caso, y bueno, pues ha funcionado bien porque el Camino de Cabals está prácticamente completo, yo creo, o sea que la ley ha tenido efecto. A veces, otra medida que tampoco hemos utilizado mucho pero que en algunos casos existe, es declarar el camino como bien de interés cultural y estaríamos dentro de una regulación de patrimonio. Este es la Serra Tramuntana, el barran de Viñarais que está dentro de la pedra en sec de la Serra Tramuntana y es bien de interés cultural. Este es el camino de los pilones en Teruel, más olvidado que ni se sabe, el pobre, que está declarado bien de interés cultural, que es una serie de pilones cada 40 a 50 metros, entonces está a cerca de 1.500 metros en una planicie por donde llevaban las mercancías de la meseta y la provincia de Teruel hacia la costa levantina, ¿no? Y en el siglo XVII, principios XVIII, como había nieblas, pues lo que hicieron fue colocar los pilones para cuando había niebla o nieve que pudiesen seguir el camino, las carretas y tal, y se conservan, se conservan bastantes de ellos y está, claro, bien de interés cultural, bueno, pues la verdad es que está muy olvidado y no está señalizado ni como GR, ni como PR, ni como nada. Ahora es la Federación de Atletismo la que ha hecho un circuito de trail por allí, aunque parte del camino lo ha metido por aquí, por el camino de los pilones. O sea que otra posibilidad que tenemos para proteger caminos es la declaración como bien de interés cultural, por tanto, regulación de patrimonio. Solo hay un caso que yo sepa que es el cambio de useres en la comunidad valenciana en el que se ha declarado un camino monumento natural. Es otra posibilidad de que un camino monumento natural, es decir, predominarían los valores naturales sobre los antropológicos, históricos, etcétera. Bueno, pues es otra posibilidad según en qué caminos que puedan tener, pues ser monumento natural. La verdad es que con la regulación de la comunidad valenciana en relación con los monumentos naturales es muy parecida a todas, o sea que no habría mayor problema en las demás. Hay veces que se opta por otras medidas como la ruta de la plata que es una cooperación entre municipios, o sea, en los municipios no hay una estructura más que de municipios o en el camino del CIR es una estructura de diputaciones, o sea que no hay una regulación autonómica sino que lo que hay es o varios municipios o varias diputaciones que firman convenios iban señalizando más posibilidades y en ese caso se aplicarían las regulaciones de los municipios y las regulaciones de las diputaciones llegando a acuerdos. Y por último ya los senderistas, ya voy a pasar volando. Sí, dime, David. Un caso de que yo tenía un conocimiento recientemente es una comarca de Costa de Montes que ha conseguido que un camino que es muy relevante en términos culturales por todo el entorno se convirtiera en patrimonio de interés cultural pero además ellos han iniciado un proyecto para defender si sea un patrimonio de la humanidad. Ese camino. Bueno, sí, hablaremos de eso, es una cosa así, ya sé lo que dices. Yo lo he conocido por el máster nuestro de desarrollo rural que vino al alcalde a exponernos ese proyecto. Yo a conocer esta declaración. El camino, sí, es el que va por la Costa de la Morte me imagino, ¿no? Sí. Pero es una comarca con un crédito. Es que ese camino cuando sacan el comunicado una de las cosas que hay por los pones de punta es cuando ellos mismos dicen que atraviesan 1.500 propiedades privadas. ¿Cómo puedes señalizar un camino que atraviesa 1.500 propiedades privadas? Dicho por ellos mismos. En fin. O sea, ¿qué pasa? Que arrasas con todo que se hacen muy pequeñas? No lo sé, pero eso no lo puedo hacer. Ahí es un camino problemático, muy problemático desde el punto de vista legal. Muy problemático. Lo que pasa es que muchas veces cuando hay dinero se enmascaran otros planteamientos. En este caso eran los propios diseñadores del camino. Fíjense, ¿entendrías? Sí, pero una cosa es que sea un camino público que limita con 1.500 propiedades privadas. No, no era el caso. Atraviesa 1.500 propiedades privadas. ¿Atraviesa 1.500 propiedades privadas? ¿Por qué no? ¿Atraviesa un camino público? Por la propiedad privada. Va por la propiedad privada porque es más bonito. Sí, de claro. ¿Verdad? Va por la propiedad privada. Bueno, el final ya era, pero voy a pasar muy rápido ya porque no tenemos tiempo, y los senderistas, la regulación. La regulación del senderismo en realidad es la de los espacios protegidos porque en general no hay muchas más restricciones. Entonces, los caminos en algunos municipios pues a lo mejor hay alguna restricción como normativa municipal, pero en realidad son los, los, los espacios protegidos son el gran problema. Aquí tenemos cuantos problemas en la conservación del medio natural. Hay zonas por las que no se puede transitar, evidentemente, está prohibido en todo el año o parte del año. Y luego, a partir de ahí, hay de todo. Aquí he puesto una serie de ejemplos que no voy a, no vamos a ver porque no da tiempo, pero simplemente es bueno saberlo. ¿Hay alguna idea que decimos siempre y que yo creo que hay que seguir vendiéndola, yo creo que ha sido muy útil en algunas ocasiones, que es que los senderos son una estrategia de conservación. Si todo el mundo va por el sendero y está señalizado, no se va por otro lado. Este es un caso clarísimo en Soaso, en Nordesa, en la que nos hicieron un caso, la Fedeceño va años proponiendo que se empedrase el camino, hizo un empedrado horroroso, pero es un empedrado al fin y al cabo, y había nueve caminos aquí o diez, estaba todo arrasado. Desde que está el empedrado, todo el mundo va por el empedrado, nadie se sale. Entonces, bueno, el resultado ha sido formidable. Entonces, pues está claro, si se hacen, realmente, la estrategia de conservación tiene que ser caminos. Y luego hay otra idea que también vamos mencionándola y es todo lo que tiene que ver con la actividad tradicional. O sea, un camino está vinculado a la historia y el montañismo estamos defendiendo que es una actividad tradicional. Entonces, es que todo va a nuestro favor. El que se protejan los caminos, hay, por ejemplo, espacios protegidos en los que, en el espacio protegido hay 30 caminos y el propio parque dice, no, no tenemos para mantener tanto, vamos a decir que hay 10. Podría poner los ejemplos. Y entonces hay 10 que, y los caminos del parque están inventariados aquí. Y se pueden inventar y 10 caminos. Y bueno, ¿y los otros 25, 30? Silenciados, ¿no? Entonces, bueno, pues es que hay que reivindicar que cuando estaban era por algo, era porque era la historia de aquella gente, además, ¿no? Bueno, voy a pasar por alto todo esto. Nos gusta mucho que en el TEI desde el año 80 y tanto se vaya diciendo que el montañismo es una actividad tradicional, que se cuente con la federación siempre, y lo dice el propio plan de uso y gestión, la actual, que se cuenta con la federación canaria para el plan de su gestión. En Sierra Nevada también se habla de que el senderismo es una actividad compatible, etcétera. O sea, que hay sitios donde realmente tenemos modelos en los que nos podemos apoyar para defenderlo. la identificación de que tiene su propio plan de pequeño y gran recorrido. En Ordes y Monteperdido lo mismo también, el senderismo está permitido completamente, no tiene ninguna restricción en principio. Tiene que cumplir la señalización ahora ya el decreto que hemos visto de Aragón, lo cumple, claro. En otras comunidades autónomas, aquí he puesto alguna, no me acuerdo cuál he puesto, la Sierra Calderona, bueno, son frases que realmente nos convienen y que nos abrirían el paso a la negociación con algunos gestores de espacios protegidos a la hora de las restricciones. Maduridad, muy bien. Las restricciones, bueno. En Ponga, pues también lo mismo, también hay, la verdad es que también son regulaciones que nos vienen bien, quiero decir, lo que hay es occidental y el de Aragón también es una regulación que nos viene bien, y claro, las regulaciones estas van siendo y van estando bien, pero vamos a decir por qué y el por qué es porque hemos estado nosotros ahí y esto, todos los que han estado en las reuniones de la antigua área de accesos y naturaleza y de los seminarios para esos protegidos, pues sabemos por qué se ha hecho, pues porque hemos traído, Antonio, que se nos ha perdido casi ninguna de parece y bueno, pues Antonio Joaquín no digamos, bueno, pues la verdad es que hemos ido convenciendo, esta es la declaración que se hizo en la FEDME en el año 96, yo entonces todavía no tenía nada que ver con todos estos temas, pero se hizo una declaración poniendo el grito en el cielo de que había muchas restricciones al paso de los montañeros, el 99, celebramos el primer seminario en Tenerife y a partir de ahí empezamos a tener pues más cerca a los gestores ambientales, los conocíamos, ellos nos conocían, se podía negociar con ellos, entonces es una red que se va extendiendo y las ideas de los documentos que se iban aprobando, que algunos tuvieron relación con el senderismo, el 2003 tenía relación con el senderismo, por ejemplo, el de 2009 también con el senderismo de desarrollo rural, por tanto, en los barrios que no eran muy lejos de aquí y la verdad es que algunos han tenido y yo creo que eso ha sido muy importante y ahora dentro de unos días tenemos un nuevo encuentro en Balsaín, en este caso para tratar sobre la masificación de la montaña que yo espero también que se haga un documento importante ahí porque son documentos de consenso que nos vinculan a los que estamos allí, por lo menos, entonces ellos se llevan a su casa la tarea hecha y defienden aquello que ha sido muy importante también los que hemos tenido de terminología también para definir las palabras que empleamos en nosotros y bueno, yo creo que todo esto ha venido realmente de la actividad nuestra, o sea, que nadie lo ha dado el que vayamos ampliando horizontes pero que como nosotros paremos va a volver otra vez todo, o sea, que la restricción en las prohibiciones, hay fuerzas poderosas que están interesadas en que vuelvan las prohibiciones y las restricciones, por lo tanto, ahora el momento es bueno, es un buen momento, pero puede ser malo otra vez en cualquier momento, ¿no? Tenemos en este momento 65 representantes en espacios naturales protegidos, puede que sean 70, pueden que sean 63, no sé cómo están en este momento porque esto desde hace, el 65 lo contamos yo creo que hace ya 4 o 5 años, ya el 65, con los datos que proporcionaron las federaciones autonómicas, me parecen muchos, pero bueno, era verdad, me imagino, y en la Comunidad Valenciana hay muchos, en Andalucía hay muchos, yo creo que son las dos que están más representadas, y en Aragón también, Aragón está en todos también, son las tres que están más representadas, y ahí también están, con lo cual esta gente que son representantes en espacios protegidos, realmente todos los días están batallando porque el terreno de juego no se nos cierre, o sea, que pasa lo mismo, si ellos caen, pues es que otra vez todo caerá, están esperando para prohibir, desgraciadamente es así, ¿no? Y en este momento quería terminar ya, terminando, recordando algo que dije ayer, y es que en el estamento de técnicos de la FEDME, en las últimas elecciones se eligieron 12 técnicos, y de ellos, que yo sepa, 8 al menos son técnicos de senderos, pero puede que lo sean todos, no lo sé, porque a uno no lo conozco, entonces, bueno, pues fue un empeño y en este momento, pues la verdad es que todo esto que estamos diciendo yo creo que tenía que, si estamos en espacios protegidos, estamos celebrando los seminarios, defendiendo el territorio, y además, los técnicos nuestros están incorporados a ese nivel en la asamblea de la FEDME, pues todo tenía que ir, vamos, muy bien en los próximos años, si no va. Y luego, pues nos estamos dedicando a hacer materiales, os he hablado antes de los vídeos, Antonio es el que estos años está pendiente de todo eso, estos son los míos, son tres vídeos que hice yo, otro más, el cuarto también, y luego la ficha que hicimos, estos están en la web de la FEDME, los unos son sobre senderos señalizados, pero los últimos que hemos hecho han sido sobre caminos públicos y reivindicación de caminos públicos. Y únicamente ya, recordar esto, que tenéis también en la bolsa el estudio de senderos señalizados y desarrollo de la sostenible, que nos financió muy bien el Ministerio de Medio Ambiente el año 2011, que nos dio la posibilidad de hacer un estudio bueno y que la verdad es que las conclusiones, yo cuando las veo, me parecen todavía extraordinarias. Pero es verdad que aquello se hizo por once o doce, parece que éramos, del Consejo de Ciencias de las Montañas, la gente ahí pensó mucho, se hizo un buen trabajo, reconocibimos los caminos, además, pues había fondos para hacerlo bien y hicimos un trabajo muy agradable y que realmente pues dedicando muchas horas pero de manera muy agradable. Y al final pues salió el documento que yo creo que tengo por aquí todo, pero vamos a verlo, lo tenéis en la bolsa y por tanto, y luego, fruto de todo esto, el libro que también quería comentar, que tenéis, que os dije por qué estaba allí, que no lo hemos comprado ahora, sino que nos lo encontramos en cajones, en cajas, en la sede de la FEDME, bueno, pues también es fruto de todo esto, o sea, que si yo ahora estaba hablando de todas estas cuestiones es porque yo he estado bebiendo de la FEDME, así de claro, y de vosotros, de las Comunidades Autonómicas, o sea, que no es que haya sido hallazgo mío, sino que yo me he informado con vosotros, o sea, al final, que el libro lo publico yo, sí, pues eso lo dije ya en las presentaciones que he hecho, lo digo siempre, que no es un libro mío, que es un libro de todos los que han colaborado todos estos años en darme ideas para ir sacándolas y el libro son cien pequeños capítulos, como habéis visto, de dos páginas y media aproximadamente cada uno, pero cada uno podría dar lugar a un libro, o sea, que son pequeños trocitos de cosas, jamás los desarrollaré, pero son pequeños trocitos de cosas que realmente, claro, si dedico dos páginas a la regulación de, yo qué sé, de Canarias, por ejemplo, pues naturalmente que le podría dedicar muchísimo más espacio, pero bueno, ahí están las dos páginas, entonces realmente el libro pues es fruto vuestro, de los que todos estos años habéis estado aquí, son cien capítulos y todos ellos tienen que ver, tienen algún punto jurídico y una serie de reflexiones que son reflexiones en las que la mayoría y, pues es verdad, aunque es verdad si son vuestras, o sea, que en realidad no es que yo esté inventando nada, sino que yo me he nutrido de todo lo que vosotros estabais haciendo. Y nada más, quería acabar con esta diapositiva y con las dos frases de estos señores que iban caminando a Villaescusa de Palositos el día ese de la marcha de las flores que es mañana, mañana y que, que eso no es este año se hacía o no, y que van algunos de ellos con mucho esfuerzo porque son muy mayores caminando desde donde se aparcan los coches porque el propietario tiene aquello deja pasar pero no deja pasar los coches evidentemente hasta donde está el cementerio pues son como tres kilómetros aproximadamente que algunos hacen muy cuesta arriba y entonces no es señalizado el camino pues es público pero no es público esta gente no son senderistas tampoco pero me parece que representan un poco la conjunción de todo de la gente que efectivamente usa los caminos y luego los que han sido damnificados por el gran propietario ese que hemos visto antes antes y nada más me duele rollo me he pasado bueno no no mucho no sé si hacemos preguntas al final de la mañana ahora o nada si no al final de la mañana cuando estemos todos descansados claro si es que sois vosotros los autores de todo esto me gustaría resaltar hay distintos documentos que permiten usar la expropiación la facultad de la ley pues ya hay normativas la Balear 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 Antonio que están ofreciendo amigos porque si no no se queda la grabación yo lo que quiero es resaltar una de las cosas que ha comentado el valor que tiene una de las cosas comentado José María y lo ha dicho con la ley Balear y lo ha dicho con Camino Santiago con el Camino y Cabals ahora hay algunos documentos legales que están extendiendo la facultad expropiatoria del Estado en algunos casos concretos a terrenos para constituir caminos públicos es decir parece que el concepto Camino Público se termina en el camino tradicional y los únicos nuevos caminos públicos son las nuevas carreteras las autopistas etcétera pero para el camino de andar también existe la facultad expropiatoria sí es imprescindible la sentencia de Baleares que recurrió el Partido Popular la ley de Baleares precisamente por entender que como decía Antonio esa facultad de expropiación no podía contenerla una ley de una comunidad autónoma de esa manera y lo que lo que dice la sentencia es que sí que efectivamente que se puede expropiar por razones de uso turístico por razones de uso turístico cuando vayas a tomar la palabra para que se grabe me lo pedís el micrófono ¿de acuerdo? bueno está dominando y anteayer salió publicado el bulletin oficial de la comunidad la expropiación de cuatro fincas para un camino que es el camino de Serra Tromontana o sea y se van expropiar más es un camino concretamente de esas bases a la trapa que se incorpora dentro de la ruta de Fernseg o sea si hay valentía de la administración o de es más barato expropiar que buscar que buscar por donde estaría o sea porque puede llevar muchos años de investigación de pleitos y tal entonces expropiado pues a 6-7 euros en metro cuadrado con 10-12 mil euros se expropia un camino con la sentencia esta lo que queda claro es que si hay una ley no es que sea universal sino que si hay una ley que dice que por razones de como las por razones de uso social si hay una ley que lo dice ley aprobada por el Parlamento que dice que se puede expropiar por razones de uso turístico o de otro tipo verdad pues esta es legal por tanto ya cualquier comunidad autónoma no es que todos podamos expropiar sino que cualquier comunidad autónoma que en su ley diga que para hacer un camino un sendero mejor dicho un sendero señalizado se puede expropiar ya lo tiene ya está la sentencia ya lo ha dicho que es posible si, si si es muy importante gracias Antonio gracias